La mesa de mis compañeras y compañeros diputados, público presente y así como también hay quienes nos ven a través de las redes sociales. Con el permiso de la mesa electiva, apreciados compañeros, diputados, me permito solicitar su apoyo para la aprobación de esta proposición con punto de acuerdo referente al acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Belice para establecer una comisión de salud fronteriza México-Belice que por esta vía estamos impulsando. Es de importancia prioritaria para nuestro país y para todo el Estado de Quintana Roo y sobre todo para nuestro Estado porque su condición fronteriza a través de esta comisión permitirá mejorar la cooperación en materia de salud entre ambos países y beneficiará sobre todo a la población de Chetumal y de la Riviera del Río Hondo, Colosal y Orange Walk, ya que reportará múltiples beneficios como por ejemplo, incluir dentro de los trabajos de la comisión la capacitación del personal de salud de Belice en los temas de salud materna, emergencia obstétrica, violencia de género, guías de práctica clínica, cáncer de mama y cérvico uterino. Permitirá trabajar estrechamente en las alertas sanitarias, vigilancia epidemiológica y salud ambiental, como el monitoreo del agua de la bahía y el río Hondo, entre otros. Se buscará la cooperación de la Universidad de Quintana Roo y la Universidad de Belice para llevar a cabo investigaciones y diagnósticos para identificar los problemas y alternativas de solución en materia de salud. El fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de las enfermedades de transmisión por vector como dengue, zika y el chinguncuyá. Implementación de programas de prevención y tratamientos de VIH, vigilancia epidemiológica, formación de recursos humanos para la salud, seguridad en salud, como lo es el caso de los protocolos de actuación en caso de desastres naturales y enfermedades cancerígenas como tratamiento a niños y a personas adultas. Cabe mencionar que durante todos estos años, nuestro Estado ha mantenido una coordinación de trabajo con el vecino país de Belice, pero por el tema de salud, el documento que contiene el marco jurídico de esta cooperación, a pesar de haber sido suscrito desde diciembre del año dos mil dieciocho, por el entonces Secretario de Salud, doctor José Ángel Córdoba Villalobos y del Honorable Pablo Marín, Ministro de Salud del país de Belice, hasta la fecha no ha sido presentado para ser aprobado por la Cámara de Senadores. Con fecha veintidós de abril del año dos mil diecisiete, se hizo de manifiesto en una reunión de trabajo como tema prioritario de la Agenda de Trabajo del Ejecutivo del Estado, la reactivación de este importante acuerdo. Sin embargo, se requiere impulsarlo por la Secretaría de Salud Federal para que lo presente a su aprobación en la Cámara de Senadores y se publique como corresponde en el Diario Oficial de la Federación, para que tenga validez y reconocimiento oficial, lo que le proporcionará un marco jurídico y a su vez ambos gobiernos podrán destinar un recurso para impulsar estrategias conjuntas para mayor bienestar de la población fronteriza entre México y Belice, así como entre Chetumal, Corozal, Orange World. Es cuanto. Gracias.